que termine el primer tiempo a ver qué hacen de una vez cuando hay un servicio ahora para garita garita y el centro devuelve a la zona defensiva que no cerca todavía el balón para el dante le pega medio buena jugada la que realiza starling cambia de sector va a toda velocidad llega por el efénico jordi emas golazo otra vez para raymond raymond saca la marca mete un servicio fuerte para que venga el ataque sánchez sánchez cerca del área va sánchez toca atrás remate gol anthony monreal le sale del área controla con el pecho la pone al piso juega para leal ya la tiene buscas cerca de larga sirne williams el balón que llega remate a san carlos parecía que ya les iba a rematar pero pues le cedió esa acuña el cobro pero está arriba cabezas gol ahí está tomándose su tiempo jefferson le pega al desvío gol que vara vendrá allen vendrá que vara da la orden al referí del centro por parte de allen balón arriba la buscaba marcel de cabeza el típico gol 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 gol